Romina confesó porque le pidió a Julieta la deje en la placa de Gran Hermano. Romina de Gran Hermano reveló el estratégico motivo por el que le pidió a Julieta que no la salve de la placa de nominación y que quede nominada para la gala del próximo domingo donde el público tendrá que elegir entre la exdiputada y mamá de tres hijas, Alfa o La Tora. Como que necesito la placa, pero también dije que no iba a forzar nada. Por algo se dan las cosas. Le contó Romina a Nacho, uno de sus compañeros de juego, en una charla mano a mano. También hizo lo propio con Marcos, para justificar el motivo por el que quiere medirse ante la gente en la próxima gala de eliminación. Luego de conocerse la furia escondida de la jugadora con Ángel de Brito. Me gustaría llegar al final, obviamente que el premio me va a servir mucho, pero el premio más importante es que te elija la gente. Que te digan sos vos. Es una locura eso, reconoció Romina sobre sus verdaderas intenciones de cara a que faltan pocas semanas para que termine el reality show y se conozca quien se alza con el premio mayor. Yo le dije a Juli que no quería que me salve. Quiero estar en la casa porque me elija la gente. No mis compañeros, reconoció Romina sobre el particular pedido que le hizo a una de sus grandes aliadas en la casa. Como también lo es Daniela, otra de las participantes de la competencia internacional. En tanto, Julieta, adentro del confesionario, reconoció que su decisión de sacar a Romina de la placa no fue por afinidad sino Muy por el contrario, por juego, tal cual ella misma reconoció. La verdad es que no me base para nada en afinidad. Fue puro juego la decisión que tomé, contó Disney, con el objetivo de probar que tan fuertes son Romina y Walter Santiago. A quienes se considera como los dos líderes de la casa. En tanto, en el debate, en Telefe, Ariel, el último eliminado de la competencia. Brindó su ajustado punto de vista, Juli es pragmática sabe que tanto Romina como Alfa son los que la pueden llegar a sacar más adelante. ¿Por qué no querer que uno se vaya ahora? Juli es así, dijo el exjugador, quien estuvo casi dos meses adentro de la competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!